Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Géminis, realiza cambios importantes en tu vida. Recuerda lo que estoy hablando, de esas puertas astrales que se abren. Tendrás grandes dificultades para finalizar los proyectos laborales. Piensa muy bien todo lo que quieres, lo que estás buscando. Aliméntate un poco mejor, deja los miedos. Aliméntate de amor, no de odio. Rompe todos los paradigmas, límpiate espiritualmente. Aleja esa energía negativa que tanto te está perjudicando. Cuídate de los nervios, porque a veces salen situaciones que te salen del control. Ahí hay como ciertas ocurrencias y sigue lo mismo, y sigue lo mismo. Te puedes enfermar repentinamente, tomar las necesidades necesarias. Más cuando uno deja el dolorcito, deja el dolorcito, deja el dolorcito. Cuando vienes a ver, ya no es el dolorcito, sino un dolorzote, una preocupación, una enfermedad que nace de repente o que sale de repente de la noche a la mañana. Ámbitos amorosos favorables en tu vida. Quiero que sepas que hay ámbitos amorosos muy buenos y tienes que unirte ahí en esos lazos. Amarrar bien. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.